Realmente el pastor Alejandro Bullón tiene problemas y grandes problemas, porque para decir en 2021 que ellos son la iglesia verdadera, hay que tener hojas secas en el cerebro. Para Alejandro Bullón, peor que hojas secas en el cerebro, tiene el cerebro fundido, se le quemó como el carro con el motor, que de tanto usarlo no le echaron aceite y se le fundió el motor. Alejandro Bullón es un tonto idiota que tiene el motor fundido, lo grande es que ellos pretenden iluminar al mundo. Alejandro Bullón, tú hace tiempo que tienes el cerebro fundido, recuérdate yo soy graduado de la misma escuela de manipulación mental que tú eres graduado, yo de ti lo sé todo. Alejandro Bullón, tú tienes el motor dañado y para colmo está ponchado. Alejandro Bullón, tú no vas para paparte, tú pasarás a la historia como un verdadero engañador.